Las 30 candidatas de Miss Universe Colombia asumieron el reto de la entrevista con el jurado calificador. Historias inspiradoras, mensajes contundentes y belleza interior fueron los protagonistas de esta decisiva prueba. Bueno, con el jurado me fue súper bien, son cinco mujeres muy preparadas que te dan la confianza de contestar con toda seguridad, con toda propiedad. Me sentí muy cómoda, muy segura con el jurado, me parecieron personas muy amables y esperar a ver qué pasa. Pude conectar muy bien con el jurado, son personas muy profesionales, están buscando una mujer real y creo que nos transmitieron eso. Me sentí muy bien, muy cómoda, hablando siempre desde el corazón y desde la verdad, que es lo que queremos mostrar, la autenticidad de la mujer real. Me sentí súper bien, súper feliz, segura, tratando de disfrutarme todo al máximo y aunque obviamente un poquito tenso, feliz. Cada vez estamos más cerca de conocer a nuestra primera Miss Universe Colombia, una mujer líder y comprometida con nuestro pueblo. Una hermosa representante de nuestro país que dará lo mejor de sí para dejar en alto a Colombia en la próxima edición de Miss Universo.